¡Suscríbete! Recuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos de los cuales tú no quieras vivir Hermosa flor es tu vida marchitada por el sol Recuerda que tú eres joven, debes servir al Señor Hermosa flor es tu vida marchitada por el sol Recuerda que tú eres joven, debes servir al Señor Quinta pues del corazón El enojo y el mal La adolescencia y la juventud pronto pasan y se van Hermosa flor es tu vida marchitada por el sol Recuerda que tú eres joven, debes servir al Señor Hermosa flor es tu vida marchitada por el sol Recuerda que tú eres joven, debes servir al Señor Quinta pues del corazón Recuerda que tú eres joven, debes servir al Señor Recuerda que tú eres joven, debes servir al Señor